¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Gracias. Eh... Perdona, ¿cómo decías que te llamabas? Eh... Soy... Soy Eugene. Es una capullada de nombre, lo sé. Oye, mi madre sacó Delsin de una película del oeste. Uno de los vaqueros. Atrás, soy abogado. ¡Vete a prender párados! Vale, vamos al lío. Oye, Eugene, estoy pensando que lo más fácil aquí podría ser bajar un poco la carretera. Ya sabes, quitarles la alfombra de debajo de los pies. Bueno, ¿no podrías volarla? No, no puedo arriesgarme a matar al conductor al que busco. Voy a cortar los soportes y los camiones los harán descender un poco. ¡Bam! Bloqueo de carretera express. ¡Oh, tío! Por eso soy tan fan tuyo. Ojalá pudiera estar ahí para poder verlo. Pues ven y mira. Pero desde una distancia segura, por supuesto. Porque cuando los conductores sobramos, los mortales es mejor que se aparten un poco. Bueno, bueno. Pensándolo mejor, casi que me quedo en casa. Pero te avisaré si averiguo algo más sobre el convoy. Vale. Vale. Vale, ¿qué hay que hacer? Vale, hay que disparar los soportes metálicos. Vale, ahora lo entiendo. Pero necesito neón, que no tengo. Neón a mí. Vale. Y... Vale. Vale, ¿qué más? ¿Cuándo se supone que pasa ese convoy? Ah, esta noche, creo. La verdad es que seguro no lo sé. ¿Sigues en el paso elevado? Sí, aquí ando. He estado haciendo amigos. Parece que no hay tráfico arriba. Sí, bueno, porque los del DUP lo tomaron y lo cerraron al tráfico civil. ¿Qué? ¿Ya has acabado con los soportes? Sí, ya está. Me voy arriba a prepararme para jugar al pollo con el DUP. Ahora es que la cosa se empieza a poner más interesante. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Claro! ¡Capullos! Eugene, cuéntame algo, tío. ¿Cómo identifico ese convoy? Ah, no sé. No sé, están trasladando a muchos prisioneros, así que tal vez sean autobuses. ¡Ahí va! ¿Qué ha sido eso? ¡Ahí va! ¿Qué ha sido eso? ¿Helicópteros? Toda una escuadrilla. No creo que puedan verme con la niebla. Venga, dadme esos prisioneros y los dejaremos estar, ¿vale? ¡Eh! ¡Me cargué a uno! No sé cómo, pero lo hice. ¡Jeje! ¡Ah! 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 Vale. ¡Uy! ¡Ah! 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 Muere Muere cabrón Venga cabronazo, muere Los conductores, los autobuses del De UPE Vamos a ver Hostia ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué se caen solo los helicópteros? Eugene, esos autobuses pasaron de largo ¿Podemos saber a dónde fueron? No sé Hay señales de radio por todas partes No logro determinar a dónde se dirigen Espera, ¿tienes pinchado al DUP? ¿Cómo lo has hecho? Solo una aplicación del móvil con la que estuve trasteando Te envío un enlace Sí, la tengo ¿Y qué hace? Es un rastreador de señales Permite escuchar las comunicaciones del DUP Pero lo mejor es que puedes usarlo para localizar la dirección de la que procede la señal ¡Oh, tío! Esto tengo que probarlo yo Vamos a ver, ¿a qué sube más alto? Aprovechame con un poquito de neón Pues nada, más alto Nos metimos de cabeza en una maldita emboscada ¡Era Rowe! Pudimos escapar con el cargamento, pero perdimos el contacto con los demás ¡Eh, Eugene! Tengo algo Te lo dije ¡Un dron! ¡Papá mí! No sé el número de bajas Pero también perdimos tanquetas Incluso un par de pájaros, pero no creo que eso lo hiciera Rowe Quizá haya un segundo bioterrorista ¡Tal vez más! La maldita bruma no permitía ver nada Pero fuera lo que fuera Lo dejamos atrás Y también a Rowe Por aquí se va a liar buena Y la voy a liar yo Vamos amigos ¿Qué sucede por aquí? ¿Qué se cuece? ¡Bum! Me encanta, es que me encanta este ataque En serio Vamos a coger un poquito de neón Vale A mí se me está por aquí ¡Vacío! Alguien se me ha adelantado ¡Uf! Eres nuevo Lo siento Tengo otros planes ¡Uf! ¡Huye! ¿Cómo pega este tío, no? ¡Huye! No, Nazca ! ¡Uf! ¡Huye! ¡Huye! Eugene, he encontrado el primer autobús, pero está vacío. Había tres en el paso elevado. Quedan dos más. Eh, fan mío, ¿sigues por ahí? Un pequeño contratiempo y vas y me cuentes. Menudo fan. ¿Dónde ha que perder esos cabrones? ¡No! ¡Necesitamos ayuda! ¡Son demasiados! ¡Están por todas partes! ¡Por todas partes! ¡La niebla! ¡No veo nada! ¿Lo oís? ¿Oís eso? ¡Son ellos! ¡Envíen refuerzos! ¡Estamos inmovilizados! ¡No quedan muchos! ¡Dios mío! ¡¿Qué son?! Interesante. ¡ ah! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Véjate aquí! Vale, vamos a ver qué ha pasado aquí. Vale, esto no está saliendo como esperaba. Tengo que encontrar el último autobús antes que el que hizo esto. ¡Cuidado, refuerzos aéreos! ¡Cuidado, refuerzos aéreos! ¿Dónde demonios me he metido? ¡Es Rho! ¡Esos monstruos deben de ser suyos! ¡A la mierda a los ángeles, matadlo! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Uye! ¡Muere, cabrón! Oye, oye, oye. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamooos! Se van a enterar todo el mundo de quien soy yo Vale, vale, rompiendo toda la pared Bueno, misión completa Ahí estamos chavales, una misión más